Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Pisces. Tres de oros. Tres de oros. Pisces. A la comunidad donde tú vives. Se van a mudar unos vecinos, unos nuevos vecinos, unos nuevos inquilinos. Bueno, que están acostumbrados a su bulla, a su ruido, a su sabe, a su cosa, a su bochinche. Pero creo que se van a equivocar porque en el lugar donde tú vives no se permite eso. Y va a haber mucho problema de tipo legal. Oros, tú no vas a querer problemas, pero a ti te va a llegar un dinero con que tú te vas a mudar. Te va a llegar un dinero con que tú te vas a mudar. Oros, te digo algo. Usted va a ser testigo. Con tus propios ojos vas a ver. Como una persona le es infiel a la otra persona. Oros y copas. Te van a hacer una invitación muy, pero muy especial. Te van a hacer una invitación muy, pero muy especial. Es una invitación que te va a ayudar a ti a resolver una situación económica. A resolver una situación de tipo económica. Oros y copas. Vas a inscribirte en un instituto, en un colegio, porque tienes pensado estudiar una carrera. Donde por la gracia divina de Dios. Vas a tener la fortuna. La fortuna. De poder culminar con éxito este gran proyecto de vida que tú tienes. Copas, te veo feliz. Dios va a poner a una persona en tu camino. Para que te dé lo que nunca te han dado. Para que te otorguen lo que nunca te han otorgado. Para que te hagan sentir lo que nunca te han hecho sentir. Te vas a ganar una buena comisión. Tú te vas a ganar una buena comisión. Te vas a ganar un dinero. Tú te vas a ganar un buen dinero. Vas a recibir un dinero. Copas. La reina de bastos. Te vas a sentar. A ver a tu contrario pasar. Te vas a preocupar por la salud de una abuela. O de un abuelo que te vas a enterar que está pasando por un problema médico. Y esto pueda que te cause preocupación y angustia. Pueda que te cause preocupación y angustia. Oros, dinero. Oros, dinero. Pisianos y pisianas. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Copas. Bastos. El caballo de oros. Vas a recibir una noticia muy, pero muy importante para ti. Vas a recibir una noticia muy, pero muy importante para ti. Veo que comienzas un nuevo camino en tu vida. Vas a comenzar. Vas a estudiar, vas a prepararte, vas a terminar unos estudios, vas a culminar una carrera. Veo que quieres hacer un proyecto de vida. Vas a hacer un importante proyecto, una importante carrera en tu vida. Copas. Aquí hay alguien que te ama, pero tú no estás preparado o preparada para construir una relación con esta persona, porque esta persona no es una persona sólida. podrá llenarte íntimamente. Pero tú sabes que no es el tipo de persona preparado, preparada para estar contigo, porque pueda que ahí reúna ciertos requisitos íntimos. Pero también eso no es tan importante como, por ejemplo, la comprensión, el apoyo, la madurez, la intención, el amor, el compromiso para sacar adelante una relación. Porque una relación no es de uno, es de dos, de tres, cuando hay hijos. Entonces, copas, te vas a preparar para una mudanza. Tú te vas a preparar para una mudanza. Vas a recibir un dinero. Vas a tener una experiencia espiritual. Te vas a preocupar por la salud de una persona. Que a veces pasa por momentos muy duros. Pasa por momentos muy difíciles. Pasa por momentos bastante complicados. Yo te veo una gran suerte. Sí. Yo te veo una gran suerte. Pero también te veo que de la noche a la mañana comienzas a soltar y a desprenderte de cosas que no son necesarias en tu vida. Empiezas a desprenderte de cosas que no son importantes en tu vida, que no son maravillosas en tu vida. Y aquí veo nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Comenzarás a darte el valor que te mereces. Comenzarás a darte la atención que te mereces. Veamos. Espadas, una preocupación por papeles, documentos legales. Sacarás de tu vida una persona que ha sido malintencionada. Sentirás un olor extraño en la puerta de tu casa. Una presencia que no conoces. Que no sabes. Espadas, que no tienes ni la más mínima idea de lo que puedas hacer. Vas a tener una cama de amor. Vas a firmar un documento legal. Vas a buscar una ayuda espiritual, una ayuda religiosa. Espadas. Te vas a preocupar por tu salud. Te vas a preocupar por tu bienestar. Te veo una cantidad de dinero que te van a entregar. Un dinero que vas a recibir. El emperador. Vas a ocupar un importante puesto en una empresa. Espadas. Vas a tener un ascenso a nivel profesional. Vas a tener un ascenso a nivel profesional. Vas a tener un ascenso, un logro a nivel profesional. Espadas, oros. El emperador. Vas a tener un logro. Vas a construir una verdadera plataforma de distribución de contenido. Pisis. Vas a recibir un dinero que te va a beneficiar con unos estudios. Vas a recibir un dinero. Te van a pagar un dinero por la gloria de Dios. El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Va a poner en tu camino a una persona maravillosa para que te haga feliz. La fe. La fe es lo único que cambia vidas. La fe es lo único que transforma vidas. La fe es lo único que puede cambiar tu vida. Copas. Te veo feliz, alegre, contento, contenta. Vas a terminar una carrera. Vas a terminar unos estudios. Te sientas a ver cosas. Que nunca pensaste que podías ver. De la noche a la mañana. Empiezas a ver a tu familia prosperar. A ver a tus seres queridos tener éxito. A ver a tus seres queridos tener abundancia. A salir adelante. Airoso, airosa. Oro, oros. Veo una buena cantidad de dinero que te van a entregar. Espadas. Una preocupación por un documento legal que tiene que firmar. Bastos. Tú tienes una relación con alguien que no llena tus expectativas. O tienes un compromiso con alguien que no llena tus expectativas. En la parte de tu salud. Bastos. Oros. Espadas. Veo que vas a hacer ejercicio, meditación, oración. Vas a rezar, vas a hablar con Dios. Veo que vas a hacer terapia de respiración. Vas a hacer caminatas, vas a caminar, vas a trotar. Vas a hacer práctica deportiva como correr. De repente vas a participar en un gym donde cargarás un cierto peso constante para ir fortaleciendo tus músculos y tus huesos. En la parte económica, espadas. Yo te veo una buena cantidad de dinero. Pero siento que tienes que empezar a sacar, a soltar, a quitarte personas que no merecen estar a tu lado. A quitarte personas que no ofrecen nada positivo en tu vida. Que no te dan nada positivo en la vida. Vas a tener personas en la parte económica que no van a producir nada positivo en tu vida. En la parte del trabajo. Vas a relacionarte con personas de poder. Vas a empezar a invertir tu tiempo. En negocios que te van a generar buenas ganancias. Vas a empezar a invertir tu tiempo en negocios que te generan bienestar. Vas a empezar a invertir dinero en un negocio que pronto vas a levantar. Vas a hacer crecer. Veo que compras y vendes, compras y vendes, compras y vendes productos. Empiezas a montar tu negocio propio, empiezas a tener tu negocio propio. En el amor. En el amor. Pisis, antes de las seis de la tarde de mañana. Cama de amor. Deseos pasionales. Petición de mando matrimonio. Nacimiento de una criatura. Embarazo. Te veo como que un relax. Compartir con tu pareja. Rico, sabroso. Una buena comida. Vas a pensar en algo que estás a punto de crear, de elaborar, de formar. Veo que vas a tener la dicha de compartir con esa persona que amas. De darte una nueva oportunidad con el amor de tu vida. En la parte de los solteros. Felicidad. Viaje. Estás haciendo preparativos porque pronto harás un viaje de disfrute. Harás un viaje de placer. Harás un viaje de complacencia para reencontrarte con tu familia. Para estar con tu familia. Para sentirte pleno, plena con tu familia. Veo copas. Te veo una celebración. Te van a invitar a una fiesta, a un compartir, a una reunión de amigos, a un negocio. Vas a asistir a una reunión donde te van a hablar de un proyecto de construcción. Divorciados. Bastos. Tendrás la oportunidad de conocer a alguien que está dispuesto a establecer contigo una relación comercial. Una relación profesional. Una relación de negocios. Tendrás una relación hasta nivel profesional y quizás íntimo personal. Te vas a hacer baños, limpiezas, purificación del aura, despojo de liberación, divorciado, divorciada. Gracias a Dios te quitaste un peso de encima. Hay otros que están divorciados y divorciadas y mantienen muy buena relación con su expareja. Hay otros que han enviudado y hoy añoran a esa persona importante en su vida. Primer decanato del signo de Pisces. A la salud de ustedes. Primer decanato de Pisces. Ten mucho cuidado con una trampa. Ten mucho cuidado con un juego maligno, macabro. Ten cuidado con alguien que te quiera hacer algo para perjudicarte. Báñate con agua de hierba de quita maldición. Rompe Saragüey. Tienes que darle gracias a Dios que yo te estoy alertando de tres cosas. Primero, revisa tu vehículo. Segundo, no salgas a altas horas de la noche. Tercero, no cargues mucho dinero encima. Pero sobre todo, ten cuidado en una relación sentimental. Que vayas a tener con alguien que te oculta, que está casado o casada. El marido o la mujer te descubra y viene una hecatombe. Segundo, decanato, veo riqueza, prosperidad económica, mudanza. Una bendición que viene del cielo va a florecer en tu vida. Tres predicciones. Vas a comprar tu propiedad, tu casa. Te van a depositar una buena cantidad de dinero. De la noche a la mañana se te abren los caminos a nivel económico. Firmas una contratación. Harás un gran negocio. Y tercer, decanato, bastos, terrenos, propiedades, dinero. Por la gloria de Dios. Dios va a poner en tus manos una gran riqueza. Y va a poner en tus manos a la persona indicada para que logres tener lo que tú quieres. Tú eres buen hijo. Eres buena hija. Veo que vas a hacer negocios. Vas a recibir dinero por cuestión de la suerte. Invite a azar. Harás una venta. Harás un negocio que te va a traer mucho dinero a la mano. Entre hoy y mañana, tercer de carato, te veo firmando contrato, haciendo negocio, recibiendo dinero, haciendo un viaje, haciendo preparativo para viajar. Y vas a tener una conversación álgida con un miembro de tu familia. Señoras y señores, bendigo el bien. Este ha sido el horóscopo de hoy para todos y cada uno de ustedes. Disfruten pues del maravilloso contenido que traigo para todos y cada uno de ustedes.